La verdad es que la posición que ha hecho Nacho es muy acertada, dentro de una lógica es perfectamente posible. Lo que ocurre es que vamos a empezar con una idea originaria, partiendo de los tres centrales, y después vamos a intentar ilvanar algunas de las ideas. En principio con una defensa de tres, con dos carrileros de largo recorrido. Lo lógico es que Joaquín caiga en la derecha, Junior en la izquierda un doble pivote con William Carballo y Guardado, y después dos medias puntas que normalmente también pueden caer en los costados cuando Eroeti ataca para dar mucha profundidad. Loren Morón creo que es inamovible como delantero que viene a ayudar. Distintas formas de volver a encajar estos futbolistas. Una de ellas, ya se ha hecho este año sobre todo en los últimos encuentros, es montar una defensa de cuatro, con Mandy de lateral diestro, los dos centrales Junior de lateral zurdo. Un Canales que en banda izquierda lo ha hecho magníficamente, un Joaquín de extremo diestro, un media punta con absoluta libertad que sería Lo Celso y después Loren Morón. Esto sobre el papel es la mejor medicina para contrarrestar un 4-4-2 clásico que tiene Valencia, pero es que puede haber más variantes. Otra de ellas es Joaquín de extremo, Canales, un solo pivote y dos medias puntas. Sería un 4-3-3. Por lo tanto estarán ustedes conmigo y le invito a que durante el partido reflexionen al respecto la variabilidad táctica de este Real Betis Balompié y al final moviendo un jugador simplemente de su posición inicial como cambia todo un planteamiento.